Como lo estáis suscriptores de este nuevo video en Battle Tactics temporada 11, como es viernes, igual hay sábado, domingo, no hay clase, exactamente y hay que ir a jugar el juego otra vez porque el mazo que me formé seguro me va a servir. Para el que sepan, tengo Arsino de Incógnito, Minerva, Rey Júpiter Perfeccionado. Para el que sepan, lanzará a Arsino de Incógnito primero y usará el soporte MSA porque es para golf, es para que si Arsino le causa daño al que pase por debajo, así el soporte MSA hará el ataque sorpresa. Por cierto, el disco... Ok, ok, exactamente tengo que hacer una de compas, así que no puedo dejar el disco de descripción aquí porque me trajo por teléfono. Es una editación que hago. Sí, editar el video de las inscripciones, no me demoro tanto, vale, como es gigante y ya el soporte falla. Vale, tiene al dron espacial. De acuerdo. Es que evaden. Vale, llegó Minerva. Tengo al dron de rojo pero solamente al Awakenin, el cojín independiente pero que no me salió al especial del aire. La cosa es que no se puede matar. Vale, murió un dron, murió otro dron, murió a Anete y murió el caminante dorado. De acuerdo. Si el dron usa el ataque especial recibe daño. Esa causa... Él puede causar tu diventa pero es un ataque fuerte. Tengo a Spirce de... Spirce de Libertad. Este personaje es muy meta porque el ataque especial... Sal, lanzar misiles y dispara dos balas naranja y azul que la naranja es morada y la morada es una cosa sola. La naranja está fuera. Tengo al Lillín. Tiene al Pez Globo. Y tiene a Maya. Me acuerdo de si la... El... La trituradora de oposición de Maya. Me acuerdo. Ahí no lanzan el cupido porque estábamos... Está retornando el app. Pero es que a Lucas se inició exactamente un ataque al cojo. Bueno, es que le fue a la cola. Hoy lo tiene para que sepan. Tiene a Loretta. A Baby Sainte y Baleroy. Júpiter. Ah, la ha caído al frente. Le ha caído al ataque especial. El ataque especial. Los sí, ya me ha encantado. Vale, el ataque especial. Uy. Pensé que la... Pensé que la escribe en el ataque pero... Vale. Es que... Tiene el panqueado de Marciano, sí. El segundo de los jugadores que no están haciendo son los que les dio el concepto que no fueran a Marciano. No veo nada. ¡Guau! Ah, vale. Fue a Rey Júpiter. Claro. Es que... El ataque especial que le afecta a la base es la primera fase. La segunda no, sí se le afecta. Es que transforma los brazos. En la segunda fase, transforma los brazos en... En unos cañones que causan una especie de inmensa explosión que seguro le afecta a la base. Sí, exactamente no lo había notado. Es que hay alta ataque en medio, no veía nada. Vale. Light, el caracol, el caminante tipo C, el gol de Phoenix, especial de Otto. Zafira, Verón Eterno, tiene Arlita. Más es difícil porque... Vale. Lanzará el caminante. El caminante puede evadir. Pero tiene poca vida. 85.000 de vida. Eso se... Cuesta... 89.000 de apos. No sé cuánto. No, pero... Claro, la saló el caracol. Tenía que ser. Ahí la... Ahí la... Ahí como es, vale. Vale, Minerva, perfecto. ¿Dónde el rojo? No, Light. Vale, menos, vale, va, Dios. Claro, si te enfrentas a un jugador que tenga Light o a Minerva, sí que tienes al mismo personaje del oponente. Ahí logras sobrevivir. Bueno, logras. Ahí ganar. Tiene al Alice. No, no vale. No vale. No, no vale. El Rey Júpiter, profesional, hace un ataque al caer, al presentarse. Cae del cielo. Y al alcanzar una ala de choque, bueno, alas de choque, le estoy dando un toque porque no tenía de partida demasiado en el oponente. Es por eso que le gané. Llevo dos pictó... Oh, oh. No, 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 no. No, no, no. Uy, menos mal. No se gastó la oportunidad. Menos mal. Es que esta pantalla me sale. No pregunten. Pero es un problema que tengo que no me para de salir. Chicos, primero que nada, lo que sé de este juego... Lo que sé... Bueno, no. Bueno. Pues sí, en Instagram publique una imagen en... Que conseguí a un personaje del ejército independiente, de un extraústic force, que... Que causa 4 millones de daño al nivel máximo en platino, todos los objetos, set skill... Y exactamente era del ejército independiente. Es una especie de chica con armadura amarilla y en forma de pájaro. Me recuerda a la mujer maravilla del... De los 84. Esa también. Ok. No va a lanzar a nadie. Ah, está haciendo caso al patrón. El juego está programado. Claro, la duración del caparazón es mucho cuando reciben mucho ataque. Ok, tiene 16.000 de vida, creo que el caracol, no sé cuánto. A la espada. ¡Ay! No, dejó... No se va a ataque especial, ahí lo pueden matar. No. Sí, además, para que se vaya a bloquear ni quita. No, 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 no. Pero el ataque, si sí hay de especial ya ni quita, causa mucho daño. Hola. Bueno, no, no le causa daño, perfecto. Ok. Tiene Anastasia. Anastasia bloquea muchísimo. Tiene el huevo manual. A Loreta te tiene que subir a hacer el chimpiste de lava. En cuanto se haga el desgupete también estamos bien. Y tiene... El pez globo dorado. El pez globo. Que lanza la unidad pinza dorada. El piezo tonemaico dorado. Y un... Y un... ¿Cómo se llama? Es como el... El SV-01 de la pinza triangular, pero es tonemaico. Saboso negro. Saboso dorado. Así se llama. Es un minifigio de Metalux 5 que... Bueno, la saga de Metalux tiene tanto secretos. Creo que está usando patria de acuración. Algunos los matan, pero se suicidan. La cosa es de la base. Es que no sé si te la vas a... De acuerdo, es que no... Con Anastasia no se puede. Esto hace en el mundo a ver como para... Como ayuda. Hay tantos ata... Hay tantos que se les atacando. La naturaleza es la muquia y los demás se los que atacan desde lejos tanto. Se está usando patria de acuración del oponente. Y la razón de ti puede ser tanto. Están a la mitad del mapa. Vamos. Vale, tanto daño. Tanto daño que hace el Rescopter. Ok. No sé cuánto esfuerzo vamos a hacer si vamos a avanzar. Bueno, se está la sacando muchísimo. Todas las tropas de la cara. Hay tantos monoais girando que no se vea la naturaleza atacando. No vea la naturaleza. Con el huevo monoais produce tantos monoais. Bueno, no produce solo que aparecen luego de que el huevo saliera de la tierra. Hay tantos monoais girando que no se nota que están... Que no se nota que están avanzando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, y tanto lagazo! Chicos, no sé que... No me lo esperaba que el oponente usara la pácula así producía tantos. El que usó personajes que aguantaban tanto los curaba para que no los mataran. Que es la casa que me ganó. Duró tanto tiempo la patria. No me esperaba que era difícil. No sé qué ataque hace el monoais, pero... Bueno, el aguacase es de los que los monoais que aparecieron en el... Vale, este va a ser difícil. Que aparecieron luego de que saliera el huevo. Ataca el aguacase que son pelotitas que disparan por la cabeza. En humanoide de 1,5 centímetro de altura. E incluso la técnica especial que creo que hace llover piedras del cielo. Que es esa piedra que te atacan en... Que a la destruir todos los monoais en MetaDuck 3. Que era un jefe. El huevo monarito te hacía... Que hacía... Eh... Usaba piedras que te hacían caer de arriba. Vale. Mira, me mató a Asinoe con el ataque de evasión. Caen del cielo. Y tenés que dispararle para que bajaran más. Neta le atacabas al huevo. Ah, destruilo. Era un huevo de escatoleta que cayó del espacio. Que la especie se trataba de investigar, pero... Tras un brote que hizo que... Que se utilizaba la infección zombie. Vale, me mató al donterroja a Wakini. Vale. Claro, mi nuevo ataque... Mata a Asinoe con el ataque de evasión. Es bastante meta a Asinoe. Pero tiene que tener razón del todo. Desde el inicio. Vale. El duende rojo muere. Perfecto. Está cerca de la base. A eso cerca. Tiene a Meselei. Con el ataque de la vaca se puede bloquear. Tiene a Flor Meselei. Vale. Mi nuevo ataque de la base. Perfecto. Tiene victorias. Para que sepan... Es que el ataque especial... El ataque de la vaca se de Flor Meselei a Wakini bloquea. El especial... Ataca bastante lejísimo. Y causa un veneno bastante fuerte. Ok. Exactamente... Es que él tenía al duende rojo a Wakini. Pero es que al usar el ataque especial... Y al detenerse... Le sirve daño. Y así como lo matamos. De acuerdo. Esto va a ser complicado. Tiene a Hamplin. Jindou. El rey invasor. Vale. Ahí tiene personajes que se pueden matar. Si se acercan más... El ataque especial de Minerva... Les puede afectar. Minerva de Incógnito es el personaje más fuerte que han puesto en esta temporada. Es que el tema es que... Hace el ataque de evasión. Y mató a... Si no hay... De dos. De dos. Vale. No sabía. ¿Quién es? ¿Tiene al dron? No sabía. ¿Cómo? Ah, vale. Si es el dron espacial... Si es el ataque especial... Si recibe daño. Es que no sabían los números. ¿Verdad? Que le... De la cuenta bien. La ha quitado. Es que no lo... Es que no lo ha vi. Es que no sé. No, no lo ha matado. Vale. Mata a los cuantos. Está Hamplin. No. Es que el dron los aturde. El dron tiene la culpa. El... Y como evade... El... Es la... Es la posibilidad de supervivencia. Vale. Paren el juicio. No. El ataque especial de seguridad... Tillero de agente de marco... De color verde oscuro. Ataca... El del ataque especial... Causa a ello crítico. Bueno. Ya lo metí. Con mi bebé lo puede matar. Tienen... Dos hechos de historia. Sambil de vida. Vale. Le pego a Jingdou. Ahí está tratando de avanzar. Pero el problema es que Jingdou puede bloquear. Ok. El crack maestro. ¿Eso quién es? Vale. Es el ataque que tengo el ataque maestro. Es el... Es el... ¿Tiene esos pentáculos que tiene... El que se da en el metro de los 7? Vale. Rey Júpiter. Ay. Ay. Hamplin. Fuera. Hay que tratar de aguantar. El ataque especial. Perfecto. Hay que tratar de matar a los que están bloqueando. El tema es que bloquean. Pero lo bueno es que le quitan vida al momento justo y así los ponen más nerviosos. No. Al Rey invasó. Mátenlo. No. Ataque especial. El... Si... Lo malo... El... Lo que... El lo meta... Lo que es más meta del Rey invasó es que ataca y desirve el proceso. Y el... Y el visión lazo. Y ese ataque es bastante fuerte. Creo que no van a ganar. ¿What? No. Me avasó tanto. No me lo creo. No entiendo como este deslacer me bloqueó. Me bloqueó. Es que Ham tenía Hamni. Y con el Rey invasó le dio ventaja. Le dio... Le abrió el paso para que así pudiera atacar la base. El que el agua... El ataque al agua casi es que salta hacia arriba y luego cae enfrente. Vale. 3.000 fichas. Deberían poner a los patrilleros nuevos patrilleros en la tienda porque ya tenemos a los 3. Pero creo que en un futuro lejano nos lo van a dar. Espero que sí. ¿Por qué no aguanto la espera? Exactamente no podemos aguantar tanto. Aguantar no. Esperar. No podemos esperar demasiado. Ese es el problema que tenemos. Pero bueno. No importa. Voy a meter las estadísticas. 3 victorias, 2 derrotas. Llego 3. ¿Ya quedan? 2 días. ¿Para que acabe? Ay, Dios mío. Vale, voy a ver. Primero. ¿De acuerdo? 1, 1, 1. 111 segundos. 42 millones de daño. Muy poca curación. ¿O qué tanto asesinato? Este jugador es el nivel máximo pero le gané. Vale. El Rey Cupete causó tanto daño. Piercy también causa bastante daño porque es bastante meta. Segundo. Ah... Me quedé sin palabras. Un minuto. Pero ¿por qué tanta curación? ¿Quién es el que se curaba más? No entiendo. No sé quién fue pero... Vale. ¿Tenían personajes? Los personajes que tenía eran de... Se curaban. El tema es que... Se curaban. Tanto daño causaron incluso... Mucho curación. Mucho asesinato. Sí, pienso que causó tanto daño. Minerva también. Siguiente. No. Ok, me ganó. Pero le causé tanto asesinato. Es que tenía... Es que el... El pez tenía al pez globo dorado. El pez globo. Vale. El pez globo... Tanto daño. Hay que presentar esta situación. El pez globo tenía el ataque... El ataque de la Wankase es... Eh... Producir tres unidades de ejercicio telemaico. La unidad pisa dorada. El exército telemaico dorado. Que ataca solo cañón. Y el sabueso dorado. Y exactamente el ataque especial creo que... Creo que este personaje causó daño crítico. Y se está casi llegando al primer punto. Vale. Siguiente. Este sí que está ok. No entiendo... Nada. No entiendo. Cada vez que le gana un jugador... El número que... El único número que le causó de asesinatos... Es 16. Bueno. 16. Es la edad que yo tengo. Yo tengo 16 años. Es la verdad. Esto es inesperado. Pero bueno. De seguro... No sé si no puedo creer que el juego... El pez globo de efecto causó un solo asesinato. Exactamente el que... Es que yo tiene el pez globo de abajo. Y no le sirve mucho. Es por eso que le gano. Bueno. Siguiente. Ok. Este sí que estaba muy bien. Bueno. Me ganó. Pero no me importaba la victoria. Exactamente. Le causé tanto daño. Ok. Demasiado. ¿Quién fue? Claro. Pierce es el que... No. Mi nerva. Pierce es el personaje que causa más daño. Exactamente. Qué bastante meta. Ok. Le había alcanzado a tratar el aspecto. Duró tanto tiempo. Claro. El soporte MSA también iba a causar tanto daño. Por eso que lo aceptó todo un rato. Y que lo golpeó mucho justo. Es que golpeaba al rey invasor. Y o tal vez... Bueno. También golpeaba a los que atacaban desde atrás. Porque los personajes que estaban en medio. Los que atacan de cerca. Cuerpo a cuerpo. En realidad son los que... Es que... Es que... Atravesaban... Esquivaban el MSA. Y golpeaban... Y golpeábamos a los que atacaban desde lejos. Ese es el tema. Y bueno familia. Lo dejé hasta aquí. Espero ser encantado. Disfrutar el video. Este mazo... Estaba bueno. Exactamente. Bueno. Tienes victoria. Pero... Bueno. No. Tenía que importarme que tuviera 4 o 5 de más. Pero... Con 5 oportunidades para el rey invasor. Y espero que os haya encantado. Y disfrutado el video. De Battle Tactics temporada 11. Denle like. Suscríbete a mi canal. Le dejéis. Que se les hace para que pueda hablar. Que subo las redes sociales. Y Discord. Acuérdense de caricatura. Porque de nuevo me está sorprendiendo. Claro. Hay un canal de YouTube. Que se llama. Juegos con... Con mi. Que sube videos. Chiras. Lambdom. Eh... Las anheladoras. Pero... Bastante románticas. De Kung Fu Bar. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Los quiero. Adiós. Buenas noches.